Estas fotografías fueron captadas por guardaparques del Parque Nacional Corcovado en la zona sur del país. En las imágenes se aprecian cómo este león marino juega en aguas del Pacífico Sur. Fueron compartidas en la página en Facebook de la Fundación Corcovado e indican que a pesar de ser una especie poco común de verla por aquí, ocasionalmente eso sucede porque salen a pescar y se alejan de su zona natural y también puede ser por corrientes marinas, pero ellos no llegan a quedarse. Mientras que en el área protegida precisan que la llegada de leones marinos a Costa Rica no es un hecho aislado. Regularmente, por ser una población que reside cerca del país, registra una o dos visitas al año. Según comentan los expertos, los visitan el león marino californiano, el león marino de Galápagos y el lobo fino también de Galápagos.